Hola, bienvenidos. Mi nombre es Hernán López. Estamos aquí en el suite de QNAP en el expo de CS 2015. Vamos a enseñarles los nuevos productos que tenemos. Un nuevo NAS, el NAS dorado, el NAS de oro. Es un nuevo NAS que es el serie TBS 63. Y es un NAS bien interesante. ¿Por qué? Porque es el primer NAS en existencia que tiene un procesador de AMD. Entonces, ya hemos movido a la AMD. ¿Por qué? Porque, bueno, por la potencia que tiene de gráficos, decidimos usar el procesador AMD. Tiene un procesador serie G y es uno de los MHz. Son de 2.4 MHz en el sistema. Lo bonito de eso también es interesante. Es que viene con dos salidas de HDMI. Y también la serie Plus viene con una LAN card de 10 GB. Entonces, ya puede estar en una red de 10 GB para correr súper, súper rápido. Nuevo interesante. Es el nuevo interfaz también que vamos a desarrollar el nuevo firmware. Lo estamos viendo aquí también. Vamos a seguir acá. Vamos a seguir viendo unas cosas nuevas que tenemos aquí también. Este viene siendo la nueva serie 71. Interesante. Vienen los sistemas hasta con un Cori 7. De Settleron, Cori 3, Cori 5, Cori 7. Y, bueno, potente. Este viene en varias de cuatro vellas. De cuatro, seis y de ocho. Estamos viendo aquí también uno también de 10. Bueno, lo bonito e interesante, como les he mencionado, que tenemos unos nuevos software y lo que estamos viendo aquí. En particular, tenemos un software que se llama Q-Center de QNAP. Y ahora lo que puede ser uno es ver todos sus NAS, sus sistemas de almacenamiento, y controlarlos desde una locación, desde un lugar. Es un CMS de control. Entonces, estamos viendo uno, dos, tres NAS. Y aquí de esto, podemos ver todos los NAS que tenemos en la red. Y no tiene que ser local. Puede también ser un NAS que está quizás en otro lugar. Y, bueno, aquí dato, reporte toda la información de cada de los NAS que está usando uno. Bueno, interesante, ¿no? Y también otra cosita que les quiero mencionar también es que tenemos lo que es HA, High Availability. Algo nuevo para nosotros también, donde un NAS principal puede controlar otro NAS, Master y Slave, ¿no? Temas. Bueno, vamos a seguir cosas nuevas. Otra cosita también que les quiero mostrar es el QNAP de Home Automation. Sígueme, por favor. Muchos de ustedes ya conocen los QNAPs, que viene con el Home Automation, que es compatible con Creston, con AMX, compatible también con Control 4 y tecnología de RTI, ¿no? Viene aquí. Interesante, ¿por qué? Porque uno ya puede llegar en su hogar, en su casa. De repente, está viendo la tele, está viendo una película y oye un ruido. Entonces, oyendo un ruido, puede entrar a ver qué está sucediendo, qué es el ruido. Sentado en su comador, donde sea, puede entrar a ver el video. No tiene que pararse a mover cosas instantáneamente. Mientras sí, puede usar la interfaz del Control, o también puede usar, también puede usar el Control aquí, localmente. Aquí lo estás viendo al HS251 NAS, que es este. Este NAS bonito que tenemos aquí. Es el 251. Con el formato, formato de, así más, más este bonito. Para, para televisores, para, para, para hogar, ¿no? Y también, desde aquí, se puede controlar a lo que es el VS. El VS, que es este, el, el, el Biosort, ¿no? De videovigilancia. Entonces, todo eso ya se amarra para tener, para tener todo junto y no tiene que cambiar y mover cosas. Ya, ya, esto ya viene completo con una solución de Home Automation. Bueno, pues son las nuevas, cosas nuevas de QNAP. Aquí, lo que estamos viendo en el CS 2015, en el suite de QNAP. Gracias por visitarnos. Y bueno, cualquier cosa, duda que tengan, por favor, lléguenos a nuestro sitio de internet, a QNAP.com. Gracias. Gracias.